Pues es primero que actualmente la alcaldesa de Azcapotzalco pues es del pan, pero no es cualquier panismo, es el panismo pues del Felipe Calderón, está rodeada de toda esta gente que ha estado en su momento hecho a perder a este país, que saquearon a este país, entonces hemos también recibido un ataque fuerte por los calderonistas, pero hemos estado dando la lucha, la vamos a seguir dando porque pues tú nos conoces, nos conoce nuestra audiencia, nos conoce la audiencia de Sin Censura, estamos bien echadas para adelante, no le tenemos miedo a los calderonistas, a los foxistas que quieren seguir saqueando las demarcaciones de la Ciudad de México que actualmente están gobernando y entre esta pues Azcapotzalco.